Sí, bueno, damos buenos días a todos y bueno, agradecer a todos, bueno, un gran acompañamiento de todos, de los vecinos y jugadores, exdirigentes y todo, impecables. Y bueno, estamos trabajando, el año pasado estuve bien deportivamente y socialmente y bueno, esperemos que este año también podamos repetir y bueno, estamos acá con más o menos, casi que la misma comisión, algunos integrantes más y bueno, vamos a ver, a ver qué esperamos de este año. Un grupo de gente importante, ¿no? O sea, que eso creo que es fundamental, hoy lo hablamos con Jorge también, que haya un grupo numeroso para trabajar en todas las cosas que hay que hacer en un club, ¿no? El año pasado fue hasta medio difícil, hasta para armar, tuvimos dificultades, pero bueno, se trabajó muy bien el año pasado, este año se ha arrimado más gente y bueno, gracias a todos, vecinos, jugadores, ex-fundadores, todo, la verdad que solo agradecer y bueno, estamos acá con los compañeros trabajando y bueno, todo ahí, vamos, gracias a todos. Ahí está, bueno, 70 años, ¿no? Y me imagino que también estando interrumpidamente, ¿no? Desde que me acuerdo, Juincan participa en todos los torneos y creo que eso también es importante reconocer. Hola, ¿cómo andan? Sí, sin ni qué hablar. Creo que de clubes de campo debe ser el caso único, o si me podrá ver algún otro, el club 70 años hasta jugando, porque hasta en pandemia los veteranos jugamos. Bien, bien. Entonces, digo, es un club, digo, ¿qué? Mucho sacrificio, mucha humildad, pero seguimos subsistiendo, seguimos bien, estamos bien, estamos trabajando bien. El año pasado, hace unos años que no estaba, volvimos con los compañeros, se trabajó muy bien, se anduvo muy bien todo. Este año, la asamblea, no sé si ustedes habrán visto, hubo mucha gente, estuvo muy lindo. Y bueno, ustedes ven hoy, es un cuadro de campo, los han acompañado, es dirigente, como decía el presidente, estamos bien. Y bueno, estamos a la espera de a ver cómo empieza el campeonato, pero tampoco no, no. Vamos a la humildad, primero la humildad, después veremos a ver qué sale, qué no sale. Bueno, ustedes vieron el campo, estamos tratando de la cancha que esté en condiciones. Y bueno, Juincan es humilde, pero ahí lo tenemos, está viviendo. ¿Cuántos recuerdos en estos 70 años, no? Cuánta gente quizá trabajó tanto que hoy no está. Creo que en estos momentos es donde todo el club y la familia de Juincan hace ese recuerdo, esa reflexión. Y también homenajea a todos esos que hicieron que, como tú decías, durante 70 años siguen interrumpiendo. Sí, ni que hablar, si habrán recuerdos, ¿no? A uno le toca de cerca, a Waldo lo mismo, con la familia de Erico. La verdad es que lo está tocando de cerca, pero yo le decía anoche, conversamos, estuvimos en la casa de Osvaldo, terminando los detalles de hoy, estamos hablando de esto, a mí no me gusta, a él no le gusta, tenemos que dar la cara. Yo decía a Eber, mi hermano, a él le encantaba eso, él estaba, siempre estaba. Y bueno, son muchos recuerdos, la verdad que son muchísimos recuerdos, vos te pones a pensar. Hoy en este momento, decía, bueno, estaría Eber, lo estaría acompañando, el caso del padre Eber, los tíos, los morales, siempre estamos acá. Veigas, sí, no, Val, si empezamos a nombrar, Tau Baleares, muchísima gente del club. Bueno, pero la verdad, pero estamos muy contentos, la verdad estamos muy contentos, porque estamos bien, estamos trabajando, agarramos un grupo muy lindo, este año soy una gente nueva y con ganas de trabajar, y eso es muy importante para un club. Y yo decía hoy, como decías vos, el club tiene que tener a la gente para trabajar. Y nosotros la tenemos, la verdad, este año la tuvimos el año pasado, y este año tenemos más gente, y es muy lindo eso, es muy lindo. Y todo ese recuerdo y esa historia hace que ustedes, ¿no?, tomen fuerza para que siga siempre, porque a veces, bueno, hay duda, pero se sabe que Juincan va a salir de algo. Humildemente, pero siempre, y bueno, con familia Veiga, Romazo, Morales, Arocha, Val, Much, todo, Aretos Baleares, digo todo. La verdad que, bueno, gente que, bueno, capaz que estaba un poquito retirada, pero hoy ha vuelto, y bueno, es una satisfacción enorme para nosotros. Hoy que estamos representando a Juincan, pero bueno, todo por Juincan, digo que Juincan siempre en adelante, y bueno, la verdad que un orgullo.